Continuamos en la Vale Show, muy buenos días, ¿no? De la mañana hay un pelito, bueno, un pelote, ya son hoy diez. Híjole, tenemos unos invitados, como se los empezamos a decir esta mañana, muy queridos, de verdad, que admiramos mucho y nos da todo el gusto, el universo, recibirlos esta mañana, Sentidos Opuestos, está con nosotros. ¡Muchas gracias! Es un honor, una felicidad absoluta estar aquí también con ustedes esta mañana, pensamos que no se nos iba a hacer y se nos hizo. Sí, muchísimas gracias, de verdad, Angeliquita, preciosa, hermosa, talentosa, Sergio, igual, un tip paso, muchas gracias. Ay, no, al contrario, ¿de qué hablan? Oye, tu marido ha venido varias veces y tú, ¿es la primera vez? No entiendo por qué. Pudieron de venir juntos ya. 100%, cuando quieras, cuando quieras venimos toda la familia. Exacto, vénganse todos, vénganse todos, estaría muy divertido. Muy, muy divertido. Ya lo sé, si me he echado todos los realities. Sí, porque nos estamos todos es... Me he echado todas las temporadas, no sabes cómo me divierten. Ay, muchas gracias. Me he echado todas las temporadas, me encantan. No es la última, la mejor, a mí me fascina, la de Finlandia para mí es, bueno, la más bonita y la más importante por muchas cosas. Ay, qué bonito, sí, está hermoso, y está hermoso que nos dejen ver ese lado de la familia, qué bonito, es hermoso de verdad. No, muchas gracias. Me encanta. Gracias por el apoyo. Obvio, siempre, y bueno, mi queridísimo chacho, ayer entró y le dije, estuve hablando tan mal de ti y de tu familia ayer, porque obviamente, pues es que... No lo creo, pero... ¿Cómo te explico lo que los amo, toda la familia Gaitán? Porque eres una reina, y te amamos, y siempre, esos grandes recuerdos, pues nos unen mucho. De toda la vida, estaba yo platicando ayer, porque desde cuándo conoces a Sentidos Opuestos, y yo, bueno, a Alessandra la conozco de toda la vida, y a Chacho creo que peor. Sí. Porque Chacho vivía con Tito y su hermano Mano en la del Valle. O sea, te estás yendo a la prehistoria. No, olvídate. Me estoy yendo a la prehistoria, y yo era fan de Mano, y entonces, no sé por qué me enteré que ayer era la fiesta, no sé por qué, pero yo llegaba allá al depa de la del Valle, acá rato a visitar. Chacho casi no estaba, porque era el más maduro de todos. Exacto. Pero Tito y Mano, bueno, o sea, se la vivían ahí. Y luego hasta fue mi cuñado. Entonces, todo eso lo estuve platicando allá. Exactamente. O sea, ¿huiste novia de Mano? No, de Alejandro. No, de Alejandro. Me había equivocado de hermano, no era de Mano, de Alejandro. Me equivoqué de hermano. Alejandro. Claro. Qué chistoso. Que nos veía... Ya no quiero, ya no voy a sacar historias. Que nos veíamos en casa de la D'Alessio. Sí, claro. Ah, pues yo andaba con Alejandro. Claro. Ya me acordé. Ajá. Sí. Qué fiestas aquellas. Qué bueno que no tenían cámara los celulares todavía. Bendito Dios. Bendito Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Nos salvamos de varias, muchachos. Uy, cállate. Sí. Cállate. Nos salvamos de varias. Pero lo que está más bonito es que dicen que están hablando de la prehistoria. Obviamente nos referimos a algunos añitos atrás. Unos cuantos. Pero de todo eso, siguen con el mismo éxito, con el mismo cariño de la gente. Muchas gracias. Los veo igualitos. Haz de cuenta que no. Están más guapos. ¿De qué hablas? Muchas gracias. Increíbles. Ay, muchas gracias. Bellísima. Sigues cantando mejor que nunca. Sí. Que estén juntos y que se hayan reinventado y que estén ahora en este concierto. Creo que fue de los reencuentros más esperados y más bonitos. Muchas, muchas gracias. Que hicieron como lógica. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Hasta se me enchiró la piel ahorita de escucharlos. Muchas, muchas gracias. La verdad es que ha sido hermoso reencontrarnos en el escenario. Hermoso regresar a los escenarios a través de Noventas Pop Tour, que es una plataforma importantísima y que nos ha vuelto a poner en el mapa. La verdad es que nos hemos mantenido vigentes gracias al público, a nuestro repertorio que se ha mantenido vigente en los antros, en los bares, en las bodas, en las fiestas, en todas partes. Sí, sí, sí. Y ese par de pausas que nos dimos ha sido muy importante porque nos ha permitido crecer mucho artísticamente y en lo personal. Claro. Es que también es importante luego parar al mundo, bajarse un ratito, ver cómo estás como persona, como ser humano, lograr sueños como ser mamá, casarte. Es que es importante. O lograr sueños como tener allá tu show maravilloso. Como crear MIS, por ejemplo. Como crear MIS, que está espectacular. Sí, sí, gracias a todo el público, a toda la gente. Pero sí, han sido muy importantes en nuestro crecimiento. Sí, no han parado. La verdad es que ninguno de los dos ha parado. Sí, ahora, perdón, vale, es lo que dice Ale, ¿no? La plataforma, el trampolín que ha sido Night is Pop Tour. O sea, para todos nosotros ha sido increíble, ¿no? A mí lo que me encanta es que además hacen colaboraciones con todos. O sea, de pronto los vemos cantando con gente que yo digo, ¡guau! Pero han sido, son sueños hechos realidad. O sea, para mí, no solamente regresar, o sea, volver sentidos opuestos y regresar en ese escenario tan grande, que es importantísimo mencionar que por primera vez en este concierto del 3 de febrero en el Kia Forum, Noventas Pop Tour trae su escenario original 3.60. Sí, porque los vimos en el YouTube dos veces con una producción más pequeña porque el lugar es más pequeño. Pero ahora sí en el Forum vamos con todo. Con todo, con el escenario icónico, imponente de Noventas Pop Tour. ¡Claro que vamos! Y yo quiero saber tú qué vas a hacer, con quién vas a cantar. Yo ya estoy odiando a la vida, ¿eh? ¿De qué se va a tratar la fiesta? Yo debería de salir... Yo te acompaño lo que quieras. ¡Ay, te amo, chachón! ¡Lo que tú quieras! No, yo debería de salir desfilando en un este a la fiesta. Pero por supuesto. Porque era el tema de soñadoras. ¡Claro! ¡Claro! ¡Por supuesto! Entonces ahí es donde yo debería... ¡Por supuesto! ¡No, ya no! ¡Se va a caer! ¡Oye! ¡Se va a caer el kia, por favor! ¿Tienes que salir en fiesta? ¿En fiesta? ¿En fiesta? Imagínate. ¿Tienes que salir en fiesta? Por supuesto. Pero no vas desfilando, David Aedo. ¡Ya no me pongas bailando! ¡Oye, qué buena idea! David Aedo, apúntalo. ¡Apúntalo! Está increíble. Porque yo lo digo una y otra vez cada vez que tengo la oportunidad de hablar del Noventas Pop Tour. Ver a cada uno de ustedes en un show debe ser un espectáculo maravilloso. Sí, ya lo es. ¿Eh? Ya lo es. O sea, ellos por separados ya lo es. Por separados, maravillosos cada uno. Además, cantando uno las canciones de otro. Sí, las colaboraciones están increíbles. Las colaboraciones, eso se vuelve una experiencia. Y yo creo que parte del éxito de Noventas Pop Tour es justo que esa magia que estamos sintiendo nosotros en el escenario. Porque de verdad, todos los que estamos arriba del escenario estamos viviendo un sueño maravilloso. Profundamente agradecidos del regalo tan maravilloso que nos da la vida de volver a los escenarios y de poder hacer cosas juntos. Que eso lo transmitimos. O sea, la gente lo percibe. Percibe el compañerismo, percibe la buena onda, percibe la magia, todo lo bonito que sucede arriba. Se siente abajo. Y por eso es que la gente regresa y regresa y regresa. No hay listas, es brutal. No, es brutal. Es brutal. Es brutal. O sea, más de tres horas de una fiesta interminable. Va a durar, según yo aquí, ¿va a durar cuatro? Cuatro horas. ¿Cuatro horas? ¡Eso! Por eso me fui. Más de tres horas. Sí, sí, sí. No se sabe cuánto va a durar. Para que se vayan preparados con unos zapatos cómodos. Que lleguen temprano. Porque aquí en Los Ángeles se nos da mucho el que, ay, nos citan a las ocho, pues ya va a empezar a las nueve. Llegamos a como nueve y media. No. No. Aquí no se puede. No, porque además aquí sí nos bajan del escenario, ¿eh? Aquí, no sé si a las once o a las doce, dicen se acabó. Y se acabó. Y todo el mundo a su casita. Así que hay que llegar temprano, llevar zapatos cómodos porque van a estar parados casi todo el tiempo, bailando, cantando. Yo fui de fan la primera vez. Me acuerdo. La primera vez que fui, fui totalmente de fan. Bueno, amiga fan, porque sí tenía el backstage. Claro. Pero me la pasé increíble. Literal, viví la experiencia de público y que no paras de bailar. O sea, no paras de emocionarte una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Es una cosa impresionante. Y después ya me fui colando poco a poco. Muy bien. Porque pues hay que hacer lo suyo, ¿va? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Y cada vez que sale, se cae eso. Ay, no. Así que. No, no es cierto, chacho. Digo, ya está anunciadísimo, pero hagámoslo súper oficial. O sea, se suma la Vale, Angélica Vale, a noventas Pop Tour. ¡Odio! Me estoy aprendiendo coreografía. Este 3 de febrero. Me estoy aprendiendo coreografía. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Ay, Dios de mi corazón. Ay, muy bien. Y boletos en Ticketmaster. Acuérdense ya. Boletos en Ticketmaster.com. Que vayan. Que quedan muy pocos de los buenos muchachos. Ya los de arriba, ya. Oye, yo quiero ver bailar a Chacho. Hacemos trazos, Sergio. Hacemos trazos y sí, nos movemos mucho. Oye, Chacho le baila, ¿eh? Sí. Chacho le baila. Se sabe varias coreografías, ¿eh? Varias coreografías. Es que como lo conozco de toda la vida y es un musicazo de los que más admiro. Muchas gracias, Sergio. Te lo juro. Y tú lo sabes, de toda la vida. Estoy muy caliente. Gracias, igualmente. No te imagino ahí bailando porque siempre lo veo atrás de los pianos, ¿no? Entonces sí, te quiero ver ahí. Pero fíjate que es un espectáculo muy complejo. Espérate, ahorita me vas a explicar por qué. Me tengo que ir de volada a una pausa. Chin. Y no me... Chin. Y no me tardo nada. Es más, ni música voy a poner después de la pausa. Regreso de volada. Estás en la Vales Show. Estamos con sentidos opuestos. Hablando al 90's Pop Tour. No me tardo nada. Y por cierto, hay boletos para el 90's Pop Tour. Ahorita regresamos. Continuamos en la Vales Show en la nueva Cali 93. Y seguimos con sentidos opuestos. Aquí estamos. Directamente. El chisme está a todo lo que da. Déjenme les digo. A todo lo que da de lo que... El chisme caliente. De lo que se acuerda uno. De lo que se acuerda uno. Aquellas épocas. Y de lo que se entera uno. Y de lo que se entera uno. Eso está mejor. Exacto. Qué cosa más fuerte. Estaban hablando fuera del aire de una canción. No. Ya nos estabas contando. Estamos platicando de cómo es posible que algunos podamos bailar. Ah, también. También. A ver. También. Es un show muy complejo. Sí. Por el tamaño del escenario. Hay elevadores. Y más este show especial del 3 de febrero en el Kia. Sí. Porque va a ser 360. En el fórum. Sí, sí, sí. Y porque se suman muchos artistas. Se suman muchos artistas. Y hay algunos que obviamente tenemos que ensayar más que los que saben bailar. Como aquí, Ale. Entonces, porque hay trazos. Tienes que estar pendiente de la canción. No te vayas a caer en que el elevador está bajo. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué canción vas? ¿A qué canción vas? ¿Que sube el piano? ¿Que baja? No sé qué. Entonces, sí. Es algo muy especial. Sobre todo para la gente que habitualmente no bailamos. Pero bueno, traemos el ritmo en la sangre. Traemos el ritmo en la sangre. Y lo hacemos bien. No vale porque no quieres. Porque a tu hermana Bibi. Y lo hacemos bien. Y le echamos todas las ganas. Yo tengo que decir que el maestro Gaitán, aunque dice que no baila y que no sé qué, varias coreografías se las sabe y las baila con todo y su guitar que lo trae aquí. Con todo. Y baila bien que baila. Es lo que iba a decir. O sea, con esa mamá que tiene. Ah, no, no me achico. No me achico. O sea, y tu hermana Bibi, no hay forma de que no bailes. Sí. Sí, sí, baila. ¿Qué cosa trabajar con Bibi? Sí, qué linda. Tuve la oportunidad en Chicago. Muy, muy profesional. ¿Cómo amo a tu hermana? Es que de verdad yo amo a la familia Gaitán. Dicen por ahí que viene otra vez Chicago. ¿Ah, sí? Dicen. Chismes de pasillo. Eso es increíble. De lo que se entera. De lo que se entera. De lo que se entera. Chismes de pasillo. Regresemos al, no, espérate, no. Regresemos al tema de su canción. Mira. Porque esto fue un triángulo muy bonito. Ay, qué lindo. Fue muy hermoso. Sí. La verdad que tengo que presumirlo. Una canción preciosa de ese. Porque además, además, es un recuerdo maravilloso porque trabajar con el maestro Gaitán no cualquiera. Sí, no. Y un día coincidimos por ahí en un, en un, no sé, en algún antrillo por ahí, ¿no? Hace muchos años. Ajá. Y de repente, súbete a cantar y el, y Gaitán me dice, chacho, yo te acompaño. Y me acompañó una canción y bajándonos de ahí me dice, no tendrás canciones, voy a hacer, y yo, pues tengo muchas canciones, vente a mi depa. Fui a su, a su casa. A la del valle. No, no es cierto. Es que estábamos, estábamos, este, trabajando con un productor, Carlos Moreno. Carlos Moreno. Ay, Carlitos Moreno, que cómo lo amo. Que producía Sueños y Caramelos, una novela, ¿no? Que la protagonista era Alex. La protagonista. Exacto, eso está espectacular. Fíjate, qué chiquito es el mundo y qué, qué coincidencia tan, tan hermosa. Ajá. Tú eras la protagonista de esa novela. Chacho iba a hacer la música de esa novela. Ajá. Y yo le enseñé una de mis canciones y le encantó. Y se le enseñó a, a Carlos Moreno. Y Carlos Moreno dijo, va, y Chacho me dice, oye, va tu rola, pero Carlos quiere que la cantes tú. Y yo, ay, yo tenía ganas de que la cantaras tú. Ese era como mi sueño, siempre te digo, la princesa y el bufón. La princesa y el bufón. Entonces, una canción que escribí yo, que le hizo el arreglo precioso, Chacho, y está en el disco de tu novela. Qué bonito. Está perfecto. Ay, me encanta. Padrísima la historia, ¿no? Sí, padrísima la historia. Como todos nos estamos uniendo. Qué bárbaros. Exacto. Qué bárbaros. Tenemos lazos que nos unen. Todos. Siempre. Todos. Los que formamos parte de esta generación. Sí. Pero es que además, fíjate, fíjate el elenco. Y la verdad es que todos tenemos una anécdota. Yo creo que por eso me colé tan bien en el 90. Porque tenemos anécdota con todos. Mira, MDO, Linda, Garibaldi, JNS, Faye, Moenia, Caló, Desacados, Cabá, Mercurio, El Círculo, Caballo Dorado, Laura León y Magneto. Es brutal. Y por supuesto, sentidos opuestos. O sea, imagínate. Es brutal. 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 O sea, prepárense de verdad para cantar a todo pulmón, para bailar sin parar, para gritar, para recordar. Porque es un show súper dinámico. O sea, no para un segundo. Y aunque hay momentos en los que a lo mejor baja un poquito el ritmo con las baladas, ahí es donde vamos a llorar. Pero, ajá. Que no, que por supuesto las baladas poderosas, esas power ballads, son, es parte fundamental. Fundamental. De los noventas, ¿no? Para siempre de Magneto, por ejemplo. Exacto. Sí. Hello. Para siempre de Magneto, Mírame de Sentidos. Mírame, hijo, esa canción es una maravilla. Veneno. Veneno, que alguien va a cantar. Sí. Que alguien va a cantar. Exactamente. No destrozar. No, hombre. A ver qué pasa. Pero sí, no, no, no. Creo que se va a poner de atrapapollos. ¿Con quién les dijeron, oye, vas a tener una colaboración? Y les dio mucho gusto. ¿O con quién pidieron tener una colaboración? Sí se puede a veces pedir o no. Sí, sí se puede pedir. No siempre se cumple lo que uno pide. Bueno, tenemos con Caló, tenemos... Pero, por ejemplo, cuando... Con Laurita León también. Con Laurita León nos dijeron, va a Sentidos Opuestos. Bueno, bueno, moríamos de emoción. En la arena Ciudad de México se caía eso. Sí, claro. O sea, una colaboración maravillosa. ¿Cuál hicimos? La verdad es que tenemos... ¿Dos mujeres? No, no, no. Suavecito. Suavecito. Ay, qué bonito. O sea, nada más, nada más suavecito. Pero la verdad es que todas las colaboraciones son increíbles. Pero la verdad, Sentidos, tenemos mucha suerte porque tenemos colaboraciones espectaculares. De canciones icónicas, no solo nuestras, sino de nuestros compañeros. Y pues no les queremos adelantar mucho. Nada más queremos que tengan FOMO para que en este momento vayan a comprar sus boletos. Y nos acompañen el 3 de febrero. Porque de verdad es un show único e irrepetible. Yo no sé si este mismo elenco, con este mismo escenario, se va a repetir en cualquier otro lugar. Sí les puedo decir que la gira de 90 Pop Tour que vamos a hacer en todos Estados Unidos, que son 10 fechas. Aquí están los... No es el mismo concierto. No es el mismo. No, ni el mismo escenario. Solamente viene a Los Ángeles este escenario 360. Y este elenco solamente viene a Los Ángeles. El resto de la gira no es todo este elenco. Así que sí es un concierto imperdible. Hijo, qué bonito que nos dices eso. Porque si, ¿a dónde andan? Porque van a andar por muchos lugares. Sí dígalo porque luego nos ven en muchos lugares. Bueno, arrancamos el 2 de febrero en Phoenix. Sí. Sí, el 3 de febrero tenemos aquí en Los Ángeles. El 4 de febrero estamos en Oakland, California. No vamos a poder hacer fiesta esta vez. Sí. Deben cuenta qué gacho. En Oakland, en febrero 8 estamos en Atlanta. En febrero 10 hacemos Nueva York. Qué cool. Es increíble. En febrero 15 Houston, febrero 16 Hidalgo, Texas. En febrero 18 Dallas, marzo 1 Chicago. Y marzo 2, El Paso, Texas. Pero lo más importante es el 3 de febrero, señoras y señores. En Los Ángeles. Aquí en casita. Para los que vivimos aquí, qué delicia, ¿no? Qué delicia. Oye, y Eugenio siempre va. Siempre va. Con tu hija. Sí. Amo que vayan los dos felices de la vida. Aitana ya no se va a perder un solo show de la mamá. No, ¿verdad? Nunca más en la vida. Ama y es súper fan y se sabe las canciones y se sabe las coreografías y baila y nos está gritando, ¿verdad? Siempre en primera fila. Increíble. Pero. Y bueno, yo va a ver. Y vas, bueno, obvio. Pero ¿y la vas a subir en algún momento? ¿Ya te lo pidió? ¿Quieres? No, no me lo ha pedido. Ah, ok. Pero una vez se subió, la subió Dani. Ah, bueno, sí, la subió, la subió Dani. Ah, creo que fue Beni. Yo he visto que la subieron en conciertos de ustedes también. Digo, a subió, a subió. No, en conciertos de sentidos, no. El año pasado en San Diego. Fue Beni. La subieron, ajá, Beni Ibarra y Dani, Dani Magoon. Dani Magoon. La subieron y yo no sabía, o sea, fue así sorpresa y sé que le encantó, pero estaba obviamente como intimidada. Sí, claro. O sea, sintió nervio y todo, pero ya que se subió, empezó ahí como a moverse, pero yo estoy segura que no tarda, no tarda en decir, mamá, quiero, yo también quiero. Sí, ya sé, ya sé, no, te lo pregunto porque la mía. Lo traen los genes. ¿También? Pues, a ver, ¿qué vamos a hacer? Sí, exacto, o sea, la mía es una cosa que. Una colaboración. Una colaboración. ¿Qué vamos a hacer? Ay, Tana y Angélica, gracias. Es que, sí, no, no hay nada que hacer. Si lo traen en la sangre. Y nos ven haciéndolo. Exacto. Y luego yo me acuerdo de mí misma a esa edad y digo, no, pues, ¿cómo? Claro. ¿Qué esperabas? Sí, 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 no. Que te fuera a decir, quiero estudiar matemáticas. Y luego los genes del papá también. También. Pues, ¿cómo? No, pues, ¿cómo? Y la abuela. Y la abuela. Y los hermanos. Sí, no, 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 no hay forma. Y los tíos postillos. Y los tíos postillos. Y el entorno. Sí, sí, sí. O sea, no hay para dónde hacerse. No hay para dónde hacerse. El pobre de mi hijo quiere ser este ingeniero de Disney. Ok, guau. Cosa que digo, guau, qué emoción. Muy bien, está dentro de la industria. Claro. Pero también ya me dijo, quiero hacer teatro, mamá. Pues, sí. Y cómo le vas a decir que no, Angélica Vale, reina del teatro musical. La reina. ¿Cómo le vas a decir que no? La reinísima. No, no, no hay forma. A los dos están metidos en sus clases de teatro. Hacen sus sobritas de teatro. Ay, qué padre. Sí, sí, sí. No, pues, sí, claro. ¿Qué hago? Qué padre. No hay de otra. Pero por eso te lo pregunto, porque sé que hay bien. Están produciendo teatro desde chiquitos. Desde chiquitititos. Sí, sí, sí. Lo inevitable va a suceder. Va a suceder, sí. Tiene que suceder. Ahí estaremos echando porras. Obvio. No hay de otra. Sí. Me queda claro. Y vamos a estar de superfans, por supuesto. Claro. Oigan, 3 de febrero. Súper importante repetirles el escenario 360. Sí. Que está canijo, ¿eh? O sea, yo que ya me subí al 360. No es lo mismo. No. Me subí al YouTube primero aquí en Los Ángeles. Y luego me tocó subirme en México. Qué cosa, ¿eh? No es lo mismo. No, es muy imponente. Muy. Muy imponente. Yo me acuerdo la primera vez que nos subimos a ese escenario en 2019 como invitados antes de la pandemia. Es más, fueron los últimos dos conciertos de 90's Pop Tour antes de la pandemia. Tuvimos la suerte de estar ahí. Y me acuerdo, te juro, ahorita que te lo voy a platicar, se me vuelve a enchinar la piel. Cuando subimos por ese elevador, el de en medio, el elevador del centro del escenario. Ese me tocó a mí, ese me tocó a mí. Y que se empiezan a levantar las pantallas y que la gente te descubre. Sí. Híjole, es muy imponente. Sobre todo además en la Ciudad, en la Arena Ciudad de México con 25 mil personas. Es un escenario gigante. Inmenso. Sí. Que se siente que no lo llenas con nada. Sí, sí, sí. Sí, sí, está canijo porque se ve que no, o sea, no. Ves a la gente y está hasta allá, hasta allá, hasta allá. Muchos por arriba, ya ahí siguen. Es una cosa impresionante. Y ahí siguen. Y ahí siguen. Pues un poco el fórum, déjenme les digo. Sí. Aparte, un lugar tan icónico como el fórum. No, cállate. Yo acabo de estar ahí, fui a ver a Depeche Mode. Claro. Y yo, bueno, fan número uno, así gritando enloquecida. Y luego volteaba yo a ver y decía, aquí vamos a estar. Sí, sí, está canado. ¿Cómo le vamos a hacer? Sí, sí, qué emoción. Qué emoción. Atrás en el backstage, no sé si han visto todos los nombres de todos los artistas que se han presentado. Wow. Entras backstage y hay un pasillo enorme donde ves, o sea, los Rolling Stones. Claro. O sea, es una cosa impresionante la cantidad de nombres que hay ahí. Claro. Y sé que cuando llegue y vea el 90's Pop Tour ahí, pues no me va a dar mucha emoción. Está padrísimo. Es un sueño latino, la verdad. Totalmente. Totalmente. Es un privilegio. Es un gran regalo. Un lugar icónico y lo que acabas de decir es un sueño latino. Claro. Además, se presentaron en México y fue un suceso que tuvieran el escenario en el centro, que todo el mundo pudiera ver del lugar donde se sentara, ¿no? Que fuera el 360 impresionante y que traigan el mismo espectáculo aquí es un verdadero regalo que nadie se puede perder. Claro, porque además está abriendo camino para todas las carreras de solistas, de los grupos, de todo, ¿no? Entonces, por supuesto que es un gran trampolín, ¿no? Lo que está pasando aquí en Estados Unidos con el 90's. Y sé que es un sueño de Bobo Producciones desde hace mucho tiempo. O sea, este es un logro, la verdad. El hecho de que esté llegando 90's Pop Tour con la música noventera en español al Kia Forum es un sueño hecho realidad de Bobo, de Jack, de Ari, de Sonia, que es el resultado de muchísimos años de trabajo y de dedicación y de no quitar el dedo del renglón. Sí, lo sé, lo sé, los conocemos. Perdón, tengo una más. Es que iba a dar boletos, pero dale una más. Una más, una más. Dale, Sergio. Es que cuando decidieron, cuando decidieron concluir esa primera etapa como sentidos opuestos, ¿alguna vez se imaginaron que algún día regresarían y en estas circunstancias, con este éxito? No, no, no. Ayer estábamos platicando, ¿cómo es posible que cuando nos conocimos en el 93? 92 nos conocimos. Finales de 92, ¿cómo es posible que el 10 de marzo vamos a ser Nueva York? Sí, claro. El 10 de febrero. Sí, claro. O sea, ¿cómo es posible? Sí. Entonces, por supuesto, no... No, jamás. Jamás nos lo imaginamos. No teníamos eso, ¿no? Sino que estábamos, obviamente, en esa inocencia, con esa energía, con esa pasión al principio, ¿no? Un poco, un poco atrabajados. Pues viva la inocencia, la pasión y la energía. Por supuesto. No, totalmente, porque si no no estuviéramos aquí. Totalmente. Es más, yo recuerdo, claramente recuerdo una entrevista específica de finales de los 90's, en la que me preguntaron, nos preguntaron, ¿cómo se ven o cómo se imaginan a los 50 años? Te estoy hablando de hace 25. Sí, sí. Sí, que oía 50 y decías, ¡ay, qué lejano! Claro que no sé, perdón y a favor de todos. O sea... Los 50's de antes eran muy diferentes. Muy diferentes. Muy diferentes. Oye, estaba viendo una película, rápido, de Angela Lansbury. O sea, perdón. Sí, sí, una película de Angela Lansbury con mis hijos, de Disney, que se llama... Ajá, claro. ¡Ay, sí! Bedlabs and Broomsticks. Esa, esa, esa. Era mi favorita, yo la veía todo el día. ¿Sabes cuántos años tenía esa mujer cuando hizo esa película? No me digas, no. ¿46? ¿46? Claro. Y se ve de 70. No, bueno, es una ñoga. Se ve de 70. Por supuesto. Y nosotras estamos hermosas, amiga. ¡Mejor que nunca! O sea... Mejor que nunca. Mejor que nunca. Estoy de acuerdo. Totalmente, Sergio, ¿eh? Total. Totalmente. No, no sabía yo que tenía 46 años y se veía de 70. No sé, pues sí. Mínimo, 70. Qué impresión. Oye, ¿y está buena para que la vea Aitana ahorita? Sí, está buena. ¿Sí les gustó? Sí, sí, sí. Mis hijos felices. Yo la veía de ahí noche. Yo también. Yo también. O sea, me encantaba. Oye, pero lo que te quería decir es que cuando nos preguntaron, ¿cómo se imaginan a los 50 a nivel musical? Ajá. Me acuerdo perfecto de haber dicho, no, pues, cero me imagino cantando amor de papel a los 50 años. Corte a... ¡Eres amor de papel! ¡Eres amor de papel! Oye, corte a las reinas de la noche. ¡Corte a las reinas de la noche! ¡Qué bonito! Es que qué maravilla. De verdad que nunca lo hubiéramos imaginado. Esto es un regalo hermoso de la vida. ¿Sabes qué pasa? Que también muchos nos vinimos para acá, cruzamos el charquito y tenemos, hijo, una añoranza por esas épocas, por ustedes. Sí, sí, sí. Tan fuerte, lo acabamos de ver con Caló que estuvo la semana pasada con nosotros y es impresionante como todos nos sabemos sus canciones y sé que Sentidos Opuestos pasa exactamente igual. O sea, aunque a mí lo que me pasó, por ejemplo, en el primero 90s Pop Tour, yo sabía que me sabía canciones, obvio, de los 90s, pero no parar de cantar. Exacto. Eso es lo que está, eso no me lo sabía, decía, ay, oye, esta también me la sé, ay, oye, esta también, ay, oye, esta también, me sabía todas, qué cosa. Es que, claro, Ángel, la música es una perfecta máquina del tiempo y más aquí en Estados Unidos que añoras, que todo el mundo apela a la nostalgia, el fenómeno que pasa con la selección mexicana cuando viene aquí a jugar, los artistas que venimos acá, no, ustedes, ustedes, ¿no? Entonces, da mucho gusto. Es que está, yo lo siento. Es una forma de conectar, es una forma de conectar con nuestra gente. Por supuesto. Con nuestro país, obviamente, con nuestra infancia o nuestra adolescencia o nuestra juventud. Sí, sí, sí. Es de transporta. De transporta. Y como estamos mejor que nunca. Sí. Pues no nos estamos juntos, exacto. No sé, de verdad que sí, no se lo pueden perder. El 90s Pop Tour, oigan, vamos a dar boletitos, ¿no? Ah, me encanta. Sí, vamos a dar. Sí, yo creo que sí, vamos a dar boletitos. Yo tengo, yo tengo. Digo, si quieres me das más, pero yo tengo, no te preocupes. Vamos a dar boletitos. ¿Me oyen ahí en cabina, muchachones? Ahí está, mira, el José Quintero muy hermoso y la Caritín. A ver, cuéntenos, ¿anda por alguien en la línea o cómo los vamos a dar? Miren, ahorita las líneas telefónicas están a todo lo que da, nomás escucharon sentidos opuestos. ¡Ah! Queremos los boletitos, entonces... ¡Qué buena onda! Llenan las líneas, vámonos con una llamadita al 818-520-0939. A ver... A ver... ¡Hola, hola! Pues contesten ustedes, muchachos, para que se emocionen más. ¡Hola! ¡Adelante! ¡Ay, qué emoción! Me escuchas con lindas voces. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Alba y me quiso cambiando de la emoción de que no... Yo quiero estar en esa... ¡Qué linda, Alba! ¡Alba, muchísimas gracias por llamar! Pues que yo sepa, ya estás en el 90's Pop Tour, ya eres parte de la fiesta. ¡Únete a la fiesta! ¡Únete a la fiesta! Vas a disfrutar muchísimo, Alba. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo de verdad! Es que emocionan sus músicas, nos hacen recordar y nos hacen temblar de la emoción. ¡Oh! ¿Quieres estar ahí? Pues ahí vas a estar, mamacita chula, el próximo 3 de febrero. Ya la hiciste, además puedes presumirle a todo mundo que Sentidos Opuestos te dio estos boletitos. ¡Ay, sí! ¡Me lo voy a creer! Con muchísimo gusto, Alba. ¡Te mandamos la grabación! ¡Te mandamos besos! Te mandamos la grabación para los que no te crean, hija. Besos, Albitada. Muchas felicidades, mamacita chula. No me vayas a colgar para que fuera del aire te digan cómo va a estar el chanchullo de los boletitos. ¡Qué bonito! 3 de febrero. Les voy a volver a leer el elenco porque a mí me dio mucha emoción cuando cantaste con el círculo. ¡Ay, me encanta! ¡Mucha emoción! Son unos tipazos, me encantan. Es padrísimo compartir el escenario con ellos. Y aparte, con ellos hacemos Baila, que es una de mis canciones favoritas también del repertorio del círculo. Y es un momento muy padre. ¡Ay, es que a mí me dio mucha emoción porque son mis hermanitos! ¡Que sube, que baja! ¡Que sube, que baja! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Te digo, es que es una cosa que me hace todas. Y Veneno, que está muy buena también. Veneno, que está muy hermosa. Pero bueno, les va el elenco otra vez porque no se lo pueden perder. ¿Se lo quieren decir ustedes? Pues yo lo digo diario, lo digan ustedes. Mira, JNS, Cabá, Caló, Desacados, Magneto, Moenia, Mercurio, Linda, GV5, que son los Garibaldis, MDO, Faye, Laura León, El Círculo, Caballo Dorado, Angélica Vale aquí presente y Los Sentidos Opuestos. ¡Hijo, qué emoción! ¡Qué emoción! Va a estar espectacular. La verdad es que sí. No se pueden perder esta fiesta. Yo siempre digo, no me pierdo el 90's Bob Tour y ahora sí no puedo porque ya estoy anunciada. Exacto. No te lo puedes perder. Ahora sí ya no me lo puedo perder. Sergio, vas a estar con nosotros. Obviamente voy a estar ahí, mi querido Chacho. No me perdería eso por nada. ¿Sabes qué me llama mucho la atención y lo hemos platicado también? La pasión con la que hablan ustedes de su música, de sus canciones, de sus compañeros. Lo han tenido los que hemos tenido acá, ¿no? Hemos entrevistado a GV5, a Garibaldi, ¿no? Tuvimos a Caló. La disposición que tienen siempre, obviamente por eso están donde están y por eso son grandes y por eso los queremos ver ahí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que sí hemos hecho un grupo muy padre de compañeros que no solamente gozamos arriba del escenario, sino también abajo. La verdad es que es puro relajo, pero en buena onda. Yo creo que valoramos mucho lo que está pasando, ¿no? Exacto. Este fenómeno tan lindo. Pero sí deberían de tener una cámara abajo, en el backstage, porque ustedes no entienden cómo se pone ese backstage. No, abajo suceden cosas mucho más divertidas. Es buena idea. Voy a hablar con Jack y Ari y Sonia al ratito. Muy buena idea. Deberían de hacer un backstage porque eso es donde verdaderamente se pone buena la vida. Totalmente. Es que es divertido arriba, pero abajo más. Estoy totalmente de acuerdo. Oigan, no tengo cómo agradecerles que hayan venido. No, al contrario. Nos tenemos que aventar un palomazo un día de estos, con sentidos opuestos, por el amor de Dios. Cuando digas. Esperemos venir muy pronto. O sea, ya tenemos aparte nuestro tour, nuestro Internamente Tour, que empezamos el año pasado. El show de sentidos está increíble también. El show de sentidos, que también está padrísimo. Lo sabemos. Y esperamos traerlo muy, muy pronto. Ay, sí, por favor. Y nos aventamos un palomazo. Lo que quieras. Órale, va. Lo que quieras, Sergio. Te subes al escenario con nosotros. Ay, órale, va. Los amo, los admiro. Igualmente. Igualmente. ¿Cómo les explico? De verdad. En demasía. Muchas gracias. En demasía totalmente a los dos. Y nos emociona muchísimo que estés también con nosotros en el 90's Pop Tour, que te vayas a subir al escenario. Que no sea nada más en Los Ángeles. Que, ándale. Hola. Que no sea nada más en Los Ángeles. La bala secuela, Nueva York. ¿Eh? Hay 10 fechas más a las que te puedes sumar. Ok. Más la Ciudad de México, porque ni te hagas que vas muy seguido a la Ciudad de México. Voy muy, ahorita estoy yendo muy seguido, es cierto. Y seguiré yendo, así que sí. Así que, por favor. Bueno, pues ya no me importa lo que opinen en Bobo. Ale ya me invitó. Ya. Me voy a sumar. No me importa. Oigan, de verdad, gracias por haber estado con nosotros. Eres una reina. Muchas gracias. Los amamos hasta decir basta. Y ahí vamos a estar todos Los Ángeles llenando ese fórum. Como debemos regalarles un lleno total que se lo merecen todos estos maravillosos artistas que el 3 de febrero van a estar en el Kia Forum. Ahí los esperamos. Noventas Pop Tour. Gracias, Sentidos Opuestos. Gracias, Ale. Gracias. Gracias. Gracias, Laval de Show, por invitarnos. Y hagámonos ese regalo de nosotros para nosotros como latinos. Vamos a llenar el Kia Forum y vamos a gozar de la fiesta de los noventas. Me encanta la idea. Gracias. Y ahora sí ya me tengo que despedir. Vámonos. No sin antes agradecerle a mi super equipo, Luisita, en redes sociales. Mi comadre, Karina Mansur. Gracias, comadre. Love you. Love you. Sí, YouTube Morrin. Mi corazón de melocotón, José Quintero. Gracias, producción. Exacto. Y mi príncipe azul, Sergio Catalán. Un sueño tenerte frente a mí, hermosa. Te quiero. Te quiero. Gracias, Sergio. Oigan, sonrían. Es gratis. Los invitamos a que se queden en la nueva Cali, donde van a seguir apapachándolos. Pero nosotros regresamos mañana a partir de las 5 de la mañana. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Yo soy Angélica Vale. Hoy estuvieron con nosotros nada más y nada menos que sentidos opuestos. Gracias, muchachos. Besos. Gracias. Nos escuchamos mañana a las 5 de la mañana. Esto fue La Vale Show. ¡Suscríbete al canal!